Hola, soy San Espiga y esto es Zamba en Casa. Ideas asombrosas para combatir el virus del aburrimiento. En el episodio de hoy vamos a dibujar a Zamba de una manera muy fácil y con los útiles que tengas en tu casa. ¿Te animás? ¡Ahí vamos! Podés hacer un círculo a mano alzada o ayudándote con algo. Empezamos por los ojos y la nariz que va justo en el medio. En la boca no se olviden de hacerle el característico diente roto. Después en el pelo le hacemos el flequillo con esas separaciones que parecen como unos cuernitos. El pelo bien bien despeinado y el toque final son esos tres pelos parados para que parezca más travieso. Te invito a probar distintas técnicas. Lápices, crayones, acuarela, aerosol. Lo que tengas en tu casa va a estar bien. Dibújalo sobre cualquier cosa. Desde un diario viejo hasta una naranja. Que salga lo que salga. En Zamba en Casa no existe el error. Lo importante es que te diviertas. ¿Y cómo van esos dibujos? Acordate que la mejor manera de aprender es haciendo. ¿Podés compartirnos tus creaciones en las redes? Con el hashtag Zamba en Casa y etiquetanos como Mundo Zamba. ¡A la casa mis valientes!